Bueno, insisto en la importancia del estudio de lo básico. Entonces, ahora vamos a escuchar al doctor Salvador Martínez Pérez, que es catedrático de anatomía humana en la Universidad Miguel Hernández y director del Grupo de Neurobiología de las Enfermedades Mentales, Neurodegenerativas y Neurooncológicas del Instituto de Neurociencias de Alicante. Y nos va a hablar de cómo fabricar neuronas de los dientes de leche para investigar enfermedades raras. Doctor, cuando quiera. Bueno, buenos días y muchas gracias a la Fundación CREER, a Pilar y a José Luis y a todo el mundo que ha tenido la gentileza de invitarme. Primero, hacer una pequeña referencia a lo que estamos haciendo aquí con esta fundación. El nombre de CREER es la consecuencia de estar motivado a, es de tener ilusión. Y ya les digo que lo único que hace el cerebro, porque evolutivamente está adaptado a ello y es seleccionado por ello, es tener ilusión. Es una máquina de predecir. Ustedes no están sentados ahí ni por el pasado ni por el presente. Están sentados ahí por el futuro. Porque tienen ilusión de que algo pase. Y la consecuencia de la ilusión es la motivación, la motivación es querer y si hay motivación hay conducta. Así es que en estos días vamos a ver si desarrollamos una conducta que tenga verdaderos frutos. Y en eso estamos. Por otro lado, voy a hablar de algo que empezó hace muchos años y que empezó con un eslogan, el ratoncito Pérez de las enfermedades raras. Porque la consecuencia de unos estudios preliminares que hicimos fue observar que podíamos obtener neuronas de forma natural, sin hacer ningún cambio genético en las células, a partir de los dientes de leche. Y eso es lo que nos basamos. La mayor parte de modelos celulares humanos que se hacen hoy en día de enfermedades es a través de células pluripotentes inducidas. Es decir, cogemos células del enfermo, les cambiamos genéticamente su código genético, activamos genes del neurodesarrollo muy inmaduros y se convierten en otras cosas. Pero ya hemos modificado artificialmente algo de su genoma. Yo les voy a demostrar que sin modificar nada del genoma de los pacientes podemos sacar neuronas, además con muy poco problema desde el punto de vista de cómo se obtienen. Bueno, ya se ha hablado de la importancia del concepto de enfermedades poco frecuentes. Yo siempre digo que todos somos un poquito raros, porque todos somos distintos. Por lo tanto, la rareza es algo natural con el humano. En cambio, las enfermedades poco frecuentes ya sabemos lo que son y se han definido aquí. La mayor parte de ellas tienen origen genético, son progresivas y muchas de ellas afectan al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la mitad del genoma humano y del genoma de los mamíferos está dedicado al desarrollo del cerebro. Luego, si voy a tener una mutación, es muy probable que le toque algún gen del cerebro. Por lo tanto, el cerebro siempre es un órgano diana para todas las mutaciones. Y nosotros estamos interesados en afectación cerebral. Yo soy neurocientífico y trabajé en neurodesarrollo al principio y poco a poco he ido derivándome en una investigación más traslacional. De origen genético, porque los modelos que quiero obtener son células de enfermos y tengo que demostrar que las células están enfermas. Lo más lógico es que tengan la mutación genética del paciente que las he obtenido. Y de inicio precoz, porque como hemos dicho, la neuroplasticidad es mayor en etapas precoces y por lo tanto si hay algún mecanismo de poder mejorar la evolución y el pronóstico cuanto antes empecemos mejor. El desarrollo de modelos experimentales ya los hemos visto. Hay modelos animales, modelos celulares. Los modelos celulares deberíamos de llegar a trabajar con células humanas y otros tipos de modelos que se van utilizando para similar de alguna manera los procesos que ocurren en los pacientes. Pero realmente en los modelos lo que vamos a ver es parte del genotipo, parte de la enfermedad, que es lo que se llaman endofenotipos. Intentamos que reproduzcan lo más interesante y para mí lo más interesante es las alteraciones en el sistema nervioso. Eso hace que muchas mutaciones en modelos animales que en humanos producen alteraciones en el sistema nervioso, en los animales no las produzcan. Por lo tanto, no son válidos para trabajar en las afectaciones neurales de estas enfermedades. Y luego es importante que no solo yo sea capaz de hacer el modelo, sino que cualquier persona en su laboratorio sea capaz de reproducirlo y obtener los mismos resultados. Es decir, tenemos que ser validados por nuestros iguales. Estas son algunas enfermedades poco frecuentes que tienen alteraciones en el sistema nervioso. Enfermedad Hansington, enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades que aparecen generalmente en el adulto. Pero ya les puedo decir que nosotros hacemos ensayos clínicos en ELA y la terapia celular, que es en las que lo vi hablar un poquito al final, está teniendo resultados. Pero algo que hemos aprendido de hacer ensayos clínicos en muchas personas en una enfermedad, en el caso de la ELA, es que nos permite estratificar a los pacientes. Cuando trabajamos con modelos, nos es muy difícil establecer diferencias en eso. Como hemos hablado del TEA, dentro del saco del TEA, ¿qué categorías puedo hacer? Se llama estratificar a los pacientes. Con el caso de ELAB, lo pasa lo mismo. Una esclerosis lateral amiotrófica la padecen muchas personas, pero el origen es distinto. Por lo tanto, tenemos poblaciones distintas. Y hasta que no hacemos ensayos clínicos, no nos damos cuenta que hay humanos distintos. Y unos responden más que otros. ¿Y por qué? Y podemos analizar qué es lo que define una población y otra. Y eso nos ayuda mucho, porque estos que responden son los que tengo que aplicar la terapia y estos en que no responden tengo que buscar otras terapias. Eso es fundamental. Síndrome de red, hablaré. Voy a hablar de tres patologías, de tres neuronas que hemos derivado de dientes de leche, síndrome de red, leucodistrofias y un poquito al inicio del autismo. Ya les digo, nuestro interés es obtener neuronas del paciente, del paciente, o de niños con procesos que han tenido un diagnóstico de una enfermedad del neurodesarrollo, origen genético y que afecta al cerebro. ¿Por qué los dientes de leche? Y eso deriva directamente del conocimiento. Yo soy profesor de neuroanatomía y siempre empezaba a explicar el desarrollo del sistema nervioso y el desarrollo de la cabeza. Al explicar el desarrollo de la cabeza, decíamos que la cresta neural, que está justo al lado del sistema nervioso, migran las neuronas, migran las células primordiales de la cresta neural y me van a formar los huesos del cráneo, huesos de la cara y entre ellos los dientes. Por lo tanto, los dientes, las células de la cresta neural migran a la papila dental y van a desarrollar la mayor parte del diente, de hecho, la raíz, el ligamento periodontal y la dentina. Son derivados de la cresta neural. Y yo veo que en las progenitores de la cresta neural, cuando son progenitores, pueden dar esas neuronas de hueso, esas células de hueso, esas células melanocíticas, esas células musculares, pero también pueden dar neuronas. Por lo tanto, dentro de su capacidad de dar tipos celulares está la diferenciación en neuronas. No les voy a hacer nada raro si las convierto en neuronas en la placa de cultivo. Por lo tanto, los argumentos eran estos. Las células de la pulpa dental provienen de la cresta neural. En la pulpa dental, de los dientes de leche, hay progenitores de cresta neural. Y luego, si hay progenitores de cresta neural, si le pongo unos factores que yo sé que están ocurriendo durante el desarrollo, pues le voy a indicar que se conviertan en neuronas. Si eso es así, ya tengo neuronas derivadas. ¿De laboratorio de leche? Neuronas del laboratorio producidas de dientes de leche. Entonces, eso fue el primer trabajo pionero. Cogimos neuronas, perdón, cogimos células de ligamento periodontal de personas adultas, de caries normales, dirigí la tesis a tres dentistas de sus extracciones de caries, ligamento periodontal, también de dientes de leche, de niños, de donantes. Todos mis colaboradores durante diez años, sus hijos han dado dientes de leche. Yo les daba regalitos, le digo, ponle el ratoncito Pérez, pero si no ponemos el diente, le digo, pues ponle otra cosa, dile que el ratoncito Pérez es muy listo. Pero con ello demostramos que eran, en el ligamento periodontal y en pulpa dental hay progenitores, progenitores que expresan todos los marcadores de cresta neural, por lo tanto, progenitores de cresta neural y una cosa muy importante que veremos después que vimos que expresaban mucho lo que se llama el receptor de FGF1. Eso es una señal, pero una señal que me ha demostrado que estábamos por buen camino. Todo eso, todas estas técnicas demuestran que tienen esas propiedades, incluso que si las convertía en neuronas le empezaba a inducir que se diferenciase a neuronas, también mantenían esas propiedades. Por lo tanto, bien. ¿Qué hicimos después? No pasa. Es que lo he preparado, no. Esto se habrá quedado sin pila. ¿Me lo puedes ir pasando? Vale. Ah, vale. Bueno, pues, vimos que cuando las inducíamos a neuronas, marcaban todos los marcadores, expresaban todos los marcadores de neuronas, por lo tanto, se estaban convirtiendo en neuronas verdaderas con todos los marcadores típicos de neuronas, pero no solo de neuronas, sino que el 40% de las células se convirtían en neuronas, un poco más del 10% en astroglía y otro poco más del 10% en oligodendroglía. O sea, todos los derivados naturales que dan las neuronas de cresta neural, perdón, las células de cresta neural, porque también dan las células de Schoen y células parecidas que son los oligodendroglitos del sistema nervioso periférico y las células de soporte de las células sensoriales que son como los astrocitos, o sea, todos los derivados naturales, pero ahora en la placa de cultivo y ahora ya podríamos coger dientes de leche de personas con trastornos y poder ver qué es lo que pasa. Pero algo más, si yo cojo estos progenitores cuando ya están convertidos, inducidos a convertirse en neuronas, pasa la siguiente, y los inyecto en el cerebro de un ratón joven, ¿qué pasa? Pues son capaces de emigrar y además, como tienen receptor de FGFR1, lo mismo que las células del giro dentado del hipocampo, ¿dónde se van? Al giro dentado del hipocampo y se convierten en neuronas progenitoras como nos ha enseñado a X antes. Es decir, se ponen en la región donde se produce neurogénesis en la adulta en el ratón. Es decir, el cerebro adulto tiene capacidad de acoger neuronas inmaduras, convertirlas en neuronas diferenciadas y ponerlas en el sitio que las tiene que poner. Eso es una buena señal para si algún día podríamos hacer terapias de reemplazo usando células, trasplante de células en el cerebro. Esto está ahí, lo publicamos muy bien y demuestra la capacidad de estas células de convertirse en neuronas in vitro e in vivo. Pasa la siguiente. ¿Cómo se convierten en neuronas? Pues hemos estudiado en varios artículos cómo se convierten en neuronas estas células. Primero, de su carácter mesenquimal que es como un mía aplanado, se convierten en esferas y una vez que se han convertido en esferias se polarizan y empiezan a producir una prolongación. Esa prolongación se va a convertir en el axón y del soma y de su cuerpo van a salir dendritas. Es decir, tenemos muy bien caracterizado el proceso de diferenciación en el cultivo y vemos que no están haciendo nada raro y que tienen forma de neuronas y que expresan toda la característica estructural de una neurona. Pasa la siguiente. Y si las miramos por una microscopía de barrido en el cultivo vemos que parece que se contactan unas con otras y como que tienen capacidad de atraer esos contactos de las prolongaciones que habíamos interpretado como axones y dendritas. Por lo tanto, pasa la siguiente que es simplemente la conclusión. Las neuronas de pulpa dental y ligamento periodontal generan neuronas que establecen contactos entre sus neuritas. Pero estos contactos son sinapsis. Pues podemos saber cómo, bien desde el punto de vista ver qué proteínas sinápticas y cómo se acumulan las proteínas sinápticas en estas células. Pasa la siguiente. La siguiente. Bien, ahora vemos que si creo la expresión de conexina 43 que es fundamental para establecimiento de la sinapsis, veo cómo la célula roja de arriba a la izquierda establece contactos con otra célula y justo donde se establecen los contactos aparece una lucecita verde. Ese verde es la expresión de conexina 43, la proteína que está en las tendritas, perdón, en los axones y que va a activar su expresión en las tendritas y va a permitir que se quede ahí las dos membranas pegadas y establezcan una sinapsis y además abajo tengo dos proteínas sinápticas típicas, sinapsina y sinatoficina, es decir, que efectivamente donde establecen contacto estas neuronas derivadas de los dientes de leche se expresan proteínas sinápticas. Pasa la siguiente, simplemente la conclusión, es decir, no sólo que establecen contactos sino que estos contactos tienen característica molecular de sinapsis y expresan las proteínas con exina 43, sinapsina y sinatoficina. Pasa la siguiente, muy bien, gracias. Ahora, como tengo posibilidad de ver modelos de personas que tienen un diagnóstico, sabemos que el autismo, el TEA, es una sinaptopatía, fundamentalmente. Al final, lo que parece es que las sinapsis no están adecuadamente formadas y no funcionan adecuadamente, sobre todo porque muchos procesos TEA están asociados a mutaciones más o menos penetrantes de proteínas sinápticas. Entonces, yo trabajo en el Instituto de Neurociencias en San Juan, delante está el Hospital de San Juan y soy mi amigo de Paco Carratalá que es el neuropediatra. Así es que, de vez en cuando, me mandaba un tubito con un diente de leche y yo ya sabía que era o no era control o de persona con diagnóstico de autismo. Entonces, con el que más trabajamos fue con una persona con una mutación no determinada pero un autismo muy penetrante clínicalmente y vimos que tenía una alteración de la expresión y, por supuesto, sacamos neuronas de sus dientes de leche y de los controles y comparamos la expresión de las proteínas sinápticas en el control versus el diagnóstico de TEA y vimos que las tenía alteradas. Sobre todo, sang, que es muy importante, tres o cuatro proteínas de la sinapsis estaban sobre expresadas en los dientes de leche de este niño con el diagnóstico de autismo. Y vamos a verlo. Ahora, ¿qué va a pasar con las proteínas sinápticas? Pues si veo conexina 43 veo como en la parte de abajo en la línea de abajo la neurona primero tiene dos características tiene muchas más dendritas es mucho más abigarrada típico como se ha descrito en muchos pacientes en muchos niños con tractores no de espectro autista sus neuronas están muy abigarradas y luego la conexina 43 no se acumula en los contactos está como dispersa de forma difusa en el citoplasma por lo tanto esa sinapsis que esa neurona en cultivo está estableciendo no son tan funcionales como la de arriba y si vemos sinapsina vemos lo mismo en neuronas control esta es una típica neurona bipolar sensorial del ganglio sensitivo es una típica neurona derivada de cresta neural y vemos como la sinapsina se distribuye de forma homogénea en las terminales en la membrana celular hay una producción muy importante en el aparato de Golgi que es donde está la flecha blanca y si vemos en las neuronas de TEA también son bipolares o sea la morfología parece normal pero la sinapsina está distribuida de forma homogénea no hay una acumulación adecuada es decir hay una distribución anómala de sinapsina pero claro si todo estuviera mal podrías decir pues claro todo está mal pues hay cualquiera lo mismo los cultivos se han estropeado pero en cambio la sinatoficina está perfecta es decir la sinatoficina sí que parece que se acumula en esos contactos las neuronas siguen siendo más abiguerradas tienen mucho más cendritas y las neuronas derivadas de los dientes de trastorno utista por lo tanto podemos definir de aquí que parece que la producción de neuronas esas neuronas derivadas de los dientes de leche tienen fenotipo que nos remeda que nos recuerda que nos reproduce el fenotipo de estas patologías síndrome de red la fundación de síndrome de red nos dio una nos permitió tener una financiación para desarrollar el que pues un estudio sobre neuronas derivadas de síndrome de leche con personas diagnosticadas de síndrome de red y hemos tenido ya está el primer banco un objetivo es crear un banco de neuronas derivadas de dientes de leche de personas con síndrome de red conseguimos estos dientes de leche de los cuales son ocho niñas y un niño pero el niño no tiene síndrome de red el niño tiene una mutación que es una característica de otro gen que no da síndrome de red pero que tiene también retraso del desarrollo va asociado tiene una epilepsia muy difícil de tratar etcétera pero no es síndrome de red por lo tanto tenemos un niño con no síndrome de red y ocho niñas con síndrome de red con mutaciones aquí todas caracterizadas por lo tanto podemos decir voy a trabajar con estas mutaciones ¿por qué decidimos trabajar con estas cuatro personas con dientes? con estas cuatro mutaciones todas tienen falta de expresión de MCP2 que es el gen que está sufriendo que es la proteína que sufre la mutación del gen por lo tanto vamos a ver qué pasa primero con todos vemos que todas ellas tienen las neuronas derivadas de dientes de leche de estas niñas con síndrome de red tienen déficit en MCP2 que es la proteína importante para desarrollar los cambios morfológicos de expresión de genes necesarios para la maduración cerebral pero vemos que está disminuido la mayor parte de digamos factores que la protegen a las neuronas de morir eso es individualmente cada uno de ellos si lo vemos en conjunto las dos primeros es MCP2 hay mucha menos expresión de la proteína y BDNF que es muy importante como factor trófico todos los demás son factores de protección para la muerte y la supervivencia y evitar que las neuronas mueran bien qué pasa lo siguiente qué es esto de la terapia celular pues sabemos que hay una cosa que se llama intercelular proteostasis es decir el grupo de anamoría cuervo demostró que una célula cuando está mal da señales y otra célula que está bien le puede ayudar a sobrevivir y esto lo habló de proteostasis cuando una neurona está mal puede almacenar proteínas anómalas y depósitos de proteínas y la neurona buena primero le puede recoger la basura a través de lo que se llaman nanotúbulos pero también en esos nanotúbulos le puede inyectar factores que le mejoran la proteostasis a la propia neurona eso se llama y además también por exosomas por vesiculitas le puede ir dando vesiculitas para que la neurona la célula que está mal se beneficie de la que está bien por lo tanto esto es muy interesante claro entonces cogimos y dijimos ¿qué células pueden ser nodriza? pues células mesenquimales de grasa que son muy fáciles de obtener pues células mesenquimales de grasa normales pueden ser nodrizas de células con síndrome de red que tienen todo esto alterado pues lo que cogimos es el sobrenadante de las células mesenquimales de grasa ¿por qué? porque ya vemos que en el sobrenadante había la expresión elevada de factores tróficos y sobre todo de BDNF pues sé que la neurona que le voy a poner la célula el sobrenadante que le voy a poner lleva probablemente BDNF y ese BDNF le puede servir y eso es lo que vimos el sobrenadante mejoró básicamente la expresión de casi todos los genes y además hicimos hicimos dos cosas más vamos a estresar estas células porque a lo mejor al estresarlas producen más factores para ayudar a las otras respuesta sí si yo hago un estrés oxidativo mejoran mucho la eficacia de producción de estos factores segundo si las células con síndrome de Rett les pongo un estrés oxidativo que es probablemente en lo que estén porque están probablemente en un ambiente inflamatorio como consecuencia de la neuropatía que están sufriendo ¿qué es lo que le pasa? pues empeoran por lo tanto voy a tener células empeoradas voy a tener células nodriza mejoradas y voy a ponerlas al lado y al ponerlas al lado vemos como mejoran muchísimo aquí en la resumen está a la izquierda en células control H cuánta muerte celular y estrés celular ocurre los dos primeros rosa claro y rosa oscuro es cuando les he puesto un sobrenadante de células mesenquimales estresadas un poquito con un estrés oxidativo están mejorando porque algo lleva al el sobrenadante y luego las dos naranja y roja es que he puesto un bloqueante de los factores tróficos por lo tanto ya sé que los factores tróficos si pongo un bloqueante y el efecto se quita es que es un factor trófico sé que es un factor trófico sé que es GDNF y BDNF no he puesto la diapositiva porque solo lo he hecho dos veces pero si ponemos una proteasa en el sobrenadante quitamos la acción por lo tanto es una proteína y además queremos que vean vesículas porque si echamos una lipasa aumenta el efecto negativo porque quitamos las vesículitas que son importantes por lo tanto es muy probable que sea un factor trófico envuelto en membrana esto es lo que nos interesa y además si miro aguas abajo que es lo que pasa pues la fosforilización de la SRC que es una proteína específica es porque se ha activado el receptor de neurotrofinas asociados a GDNF o a BDNF por lo tanto tenemos muy claro dónde está el factor trófico y disminuye la apoptosis disminuye la necrosis células muertas disminuyen y la senesencia es decir estamos haciendo que estas células estén mejor se sientan mejor y puedan tener más capacidad de respuesta al estrés y además sabemos que eso también lo hacen aumentando la proteostasis la autofagia mediada por chaperonas es algo muy importante por lo tanto estamos viendo ya algún mecanismo de acción que está ocurriendo en estas células segundo modelo la terapia celular las células pueden ayudar a otras lo que hemos llamado ya no intercelular proteostasis sino ya la llamo intercelular anabiosis o parabiosis que es un efecto de mejora general también la fundación de Bilbao nos ayudó económicamente a trabajar en otras enfermedades poco frecuentes adrenoleucodistrofias que sabemos como son enfermedades desmielinizantes asociadas a la mutación de un gen que hace que se acumulen lípidos en las células igual cogemos células de personas con X adrenoleucodistrofia las comparamos con normales de dientes de leche siempre de dientes de leche características de células madre de cresta neural y que hacen pues vamos a ver el fenotipo acumulan lípidos pues al cabo del tiempo en el cultivo ves como abajo las de abajo que es las de adrenoleucodistrofia acumulan puntitos rojos eso es un marcador de fosfolípidos por lo tanto a lo largo del tiempo acumulan los fosfolípidos como las células de los niños en un reciente trabajo cogiendo fibroblastos quiere decir haciendo una intervención y cogiendo fibroblastos obtienen lo mismo aquí lo hemos cogido los dientes de leche por lo tanto nos hemos ahorrado la pequeña intervención de coger fibroblastos acumulan fosfolípidos con el body pi y con este otra cosa que es con body pi que es fluorescente y nos va a permitir hacer otras cosas ven abajo las de arriba son de niños normales las de abajo de niños con adrenoleucodistrofia como se acumula de forma muy significativa el número de puntos verdes que es justo los fosfolípidos y además expresan al EDP que es el gen que está mutado se sabe que hay una sobreexpresión de este gen en muchos niños con leucodistrofia también el modelo celular aumenta la expresión de esta proteína los convertimos en neuronas las neuronas expresan marcadores neurales y también acumulan fosfolípidos porque ya tenemos neuronas con adrenoleucodistrofia en nuestra placa Petri ¿qué podemos hacer? pues aquí lo que hemos hecho es poner células co-cultivadas y también echar sobre nadante miren las propiedades eléctricas en los canales de sodio las normales es la primera gráfica de la izquierda las células con la de leucodistrofia sin hacer nada es la de en medio miren que distorsionado tiene la corriente eléctrica de sus proteínas de membrana en cambio la de la derecha es cuando hemos puesto el sobrenadante de células mesenquimales hemos mejorado la dinámica de los iones en la membrana es decir eso es muy bueno porque decir que la célula va a estar mejor y ya si hablamos de muerte celular y hablamos de resistencia a estrés pues mejoran de forma muy significativa a la izquierda es lo que ocurre cuando no están tratadas arriba a la derecha cuando están tratadas y abajo a la derecha es cuando ponemos sobrenadante y no ponemos las células y no ponemos sobrenadante si ponemos medio de cultivo es decir claramente disminuimos el estrés oxidativo por lo tanto última diapositiva lo que hemos visto antes como intercelular parabiosis está claro que intercambian una célula le puede decir a otra que necesita cosas y la otra dárselas claro aquí tenemos que tener la otra que esté sana pero lo que hemos visto también muy interesante en el caso de animales es que las células enfermas incluso células mesenquimales de médula ósea de ratones enfermos mejoran las neuronas de ratones de los mismos ratones es decir el transporte autólogo también vale o sea hay veces que la patología sienta sobre un tipo celular y otro tipo celular que no está sometido al estrés por esa mutación puede ayudar pero en fin en humanos hemos trazado halogénicamente no solo es que le van factores hemos visto que les inyectan por los nanotípulos mitocondrias y eso es fundamental porque mitocondrias normales mejoran la dinámica metabólica de la célula y algo que acabamos de publicar las células cuando se están convirtiendo en neuronas vimos que había unos movimientos nucleares muy raros publicamos tres artículos pero al final dijimos estos movimientos nucleares ¿por qué están haciendo? ven aquí los núcleos a la derecha los puntos azules que se ven abajo que pone DAPI son lo que sería el material nuclear el rojo son las neuronas y arriba ven como las células cuando se van a convertir en neuronas salen como unos chichones pues en vídeos vimos que los chichones de una célula se ponen al lado de los chichones de otra célula y en ese chichón hay material nuclear y abajo se ve en color verde como los núcleos se juntan es decir se pueden estar compartiendo factores de transcripción cromáticos y otras cosas o sea lo mejor no solo son factores la parabiosis celular no solo son factores que puedo secretar al medio no son factores que le puedo inyectar por nanotúbulos del citoplasma sino que incluso parece que los núcleos se pueden comunicar si eso ocurre sería de nuevo un paradigma podrían intercambiar factores de transcripción que son muy importantes para el control de la expresión de genes y así vemos como vemos como poco a poco este trabajo con dientes de leche que parecía que iba a ser que no iba vamos sabíamos que era interesante pero lo interesante sería hacer hacer repositorios hacer bancos para trabajar porque la N es fundamental si tenemos enfermedades poco frecuentes y no somos capaces de acumular 10 o 15 tipos celulares de estos pacientes nos va a costar mucho convencer a la comunidad científica de lo que estamos observando pero cuando podemos establecer patrones regulares de datos pues nos puede ayudar mucho y esto lo hacemos en el Instituto de Neurociencias de Alicante con un grupo de personas ahora mismo somos muchos ya os digo vamos desde dentistas hasta neurólogos con los ensayos clínicos pero el mensaje es tenemos que hacer investigación básica tenemos que buscar los mecanismos pero inmediatamente después buscar esos mecanismos en modelos humanos e inmediatamente después tener coraje y llevarlos a los ensayos clínicos si no trabajamos en ensayos clínicos no vamos a estratificar a los pacientes de forma adecuada y por lo tanto estaremos dando palos de ciego en cierto modo y este es el mensaje que quería transmitirles muchas gracias